¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...donde podemos decir que es una tierra liberada que corresponde a un verdadero quilombo, un verdadero donde los campesinos y campesinas decidieron por sí mismos producir la tierra y producir la tierra para el logro de sus propios beneficios, para el desarrollo de sus comunidades. Y bueno, en esta oportunidad ya comenzando este programa, conmigo está José que es de Palmarito Arriba y está Jennifer que es de la comunidad Sabana Alta. Bueno, vamos a iniciar de una vez con este quilombo y queremos conocer pues aquellas personas que todavía no conocen esa historia del maizal, que todavía no tienen, que pueden llegarse a equivocar con relación a lo que fue el rescate de esta tierra. Que ustedes verdaderamente han sido responsables de lo que es el legado de nuestro comandante Chávez. Bueno, queremos que la gente en sus casas, la gente de las comunidades que viven en la ciudad conozcan la historia del maizal. ¿Cómo se logra entonces este rescate de tierra? Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Rodríguez, muy bien te lo digo, soy del Consejo Comunal Palmarito Arriba. En el 2009, el comandante Chávez viniera a inaugurar la autopista Carigua-Barquisimeto. En ese entonces, él pasa por el viaje de la miel y dice, ¿y estos terrenos son de quién? Estos son de un señor que tiene agarrado esas tierras, entonces estas tierras hay que expropiarlas para dárselas al pueblo, porque él vido que nosotros estábamos muy arrimados, la gente de la parte de abajo, y entonces él dijo, vamos a rescatar estas tierras para dárselas al campesino. Entonces allí, Juven de Pasor, que entró aquí al predio del maizal, aquí al lado donde estamos, como a 100 metros, está un palo que se llama el Samán. Ahí llegó nuestro comandante ese día y dijo, estas tierras se van a rescatar para el pueblo. Se rescató ese día esas tierras, después que él rescató esas tierras, le dijo al pueblo, esas tierras son de ustedes, pónganse a producirlas. Y allí empezamos del campesino y la gente que vive, nosotros somos casi todos, la mayoría puro campesino que vivimos acá. Poca gente es un poquito pueblito, no ciudad, y mucha gente de la ciudad no conoce, aparte de nosotros, que nosotros somos los que le damos el pan de cada día a ellos, los que viven en el pueblo, en las ciudades. Entonces de aquí se produce, se empezó, aquí cuando se agarró este predio, había, era un ganado. Creo que aproximadamente mil cabezas de ganado, eso nada más se producía. Las tierras que están al frente de la autopista eran ociosas, que no se producían nada. Después de allí, que nosotros agarramos, se empezó a, se llevaron todo ese ganado, se empezó a producir maíz. Se hizo ese experimento por ahí, por eso, esto hace muchos años se llamaba el predio del maizal. No se sabía, no se sabía el predio del maizal, pero por qué. Si aquí no producían maíz, había era un poco de ganado. A través de allí, entonces, se notificó la comuna del maizal, definitivamente, de allí, porque se ha recatado, en verdad se ha sembrado maíz, se ha recogido bastante kilos de maíz, mil cuatrocientas toneladas, aproximadamente se han recogido acá. Y bueno, todo eso ha sido un logro de las zonas bajas, de este pueblito y de las zonas altas, porque también se, a través de allí, en las zonas altas, donde nosotros vivimos, muy lejos de acá, hacemos sacrificio para llegar aquí. También los ayudamos mucho con el maíz que sale de allí, para las gallinas, para el marranito, para los animalitos que tenemos en la zona alta. Todo eso ha sido grandioso al comandante Chávez, que rescató esta área, y nosotros somos orgullosos y felices por esa parte que él los ayudó tanto aquí, en este predio del maizal. Muy bien, José. Jennifer, cuéntanos qué diferencia podemos encontrar. Bien, José decía que había ganado una tierra que es muy útil para muchas cosas, solo se utilizaba para el engorde, para el latifundio, para tener ahí el ganado. Pero, ¿qué diferencias podemos evidenciar de lo que encontró Chávez la primera vez que pisó esta tierra, a lo que ahora podemos ver, pues, podemos evidenciar acá? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jennifer, habitante del Eje Comunal Sabana Alta, Consejo Comunal Revolucionario Unido. Se podría decir que la diferencia es mucha, incluso total, porque la producción que el señor antes habitante de esta finca tenía era totalmente privada, era totalmente privatizada para aquel pobre, aquel campesino que estaba en sus casas, que no tenía derecho a acceder a nada de lo que poco él aquí producía. También, este, él aquí mantenía una mano de obra que era explotada, que obtenía pocos beneficios para el gran trabajo que hacía. Pues, hoy en día, desde que el comandante Chávez vino y le entregó estas tierras al pueblo y le dio el poder de producir y de estar aquí, más que la producción, es dignificar la clase urbana que aquí hoy se encuentra, aquí todos somos una familia, aquí todos trabajamos para producir maíz, ganado. El maíz es arrimado al gobierno para darle de alguna u otra forma un apoyo a lo que es la agroalimentación del país, del territorio. El ganado, en muchas oportunidades se sacrifican los toros y se les vende al mismo pueblo. Esto aquí a veces está lleno cuando se mata ganado para venderle al pueblo a precio justo. Y bueno, aquí seguimos trabajando y consolidando lo que el comandante Chávez tanto decía como una unada, como todos queremos y queremos que cada uno de los habitantes de este territorio y del Estado Lara en total y del país, por qué no, tome el llamado de conciencia de eso que tanto el comandante Chávez llamaba a formar las comunas para que cada uno pongamos un granito de arena a lo que es la soberanía agroalimentaria de todo, para que no dependamos de nadie y solo seamos nosotros mismos los que produzcamos para nuestros beneficios. En términos, como sé que a la gente le gustan los números, de cuánto estamos hablando, cuántas hectáreas son, cuánto producen, hablaban de eso, de 1.400, 1.500 toneladas, ¿no? Entonces expliquemos un poco en qué ha consistido eso, de cuánta extensión de tierra, cuántas personas la trabajan y cómo, tú dices, bueno, se arrima al Estado pero bajo qué modalidad, expliquemos un poco para que la gente sepa que muchas veces que la arepita que se come sale del trabajo y del sudor, bien lo decía José, del campesino, de la campesina que está trabajando acá. Bueno, la unidad de siembra cuenta con 320 hectáreas que son sembradas anual, esas 320 hectáreas son las que dan la cantidad de 1.500 toneladas de maíz, la unidad que trabaja esas tierras se llama unidad de mecanización Ezequiel Zamora, cuenta de siete trabajadores entre los tractoristas, los que manejan las máquinas, el mecánico que repara todo y la empresa de ganadería que se llama Empresa de Propiedad Social Directa Comunal, Arjimiro Gabaldón, tiene seis trabajadores entre esos ateros, los coordinadores de campo, los alambreros y entre todos cuando uno no tiene algo que hacer en una, todos se apoyan y todos hacen el trabajo que en sí queremos lograr. Muy bien, José, como bien lo decías, muchos viven en la parte baja, pero otros vienen de la parte alta, ¿cómo es esa participación en lo que se refiere a la siembra del maíz o a la cosecha? En una oportunidad vimos, la gente debe hacer memoria, y una memoria muy larga estuvo el ministro de las comunas aquí en una jornada de trabajo voluntario, descosechando, nos gustaría saber cómo es esa dinámica también entre el eje de la zona de la montaña con relación al predio del maizal. Bueno, nosotros aquí cuando se está cosechando, cuando se está sembrando, de las zonas altas estamos pendientes de lo que se está haciendo allí, también cuando se descosecha el maíz, en todo el ciclo uno está pendiente de todo eso, cuando se descosecha el maíz también estamos pendientes, incluso lo que usted está diciendo, mucho maíz que se queda por ahí, nosotros también ayudamos en esa parte para recogerlo, para recoger para nosotros mismos, en vez de la comuna los ayuda allí, usted sabe que usted en una finca privada se mete, en esa finca privada viene ese maíz, se lo dan a media, que recoge miti miti, en cambio acá no, porque a veces nosotros le dicen, no, no, tú compras maíz, lléveselo, métase ahí, recoja, y ese le sirve para ustedes mismos allá en la zona alta, en vez de los aliviamos mucho por allí. Otra cosa que le iba a decir, que eso era en principio, que nosotros aquí, para que lo sepan mucha gente, que usted dijo ese rato, que nosotros estamos en dos municipios y dos estados, estamos León y Araúre, municipio de Araúre, esos son los estados de Lara portuguesa, que estamos los dos estados allí. A mí me está finalizando el programa, brevemente un mensaje a esas personas que están en las ciudades, que se alimentan de lo que aquí se produce, pero que aún así creen en las opiniones contrarias a todo este proceso de liberación, de todo este proceso del rescate verdadero para la alimentación del pueblo. Así que brevemente, un mensaje para esos que nos están viendo por las pantallas de la ARA TV. Bueno, más que un mensaje es invitarlos a que vengan y vean la realidad de lo que es el poder popular organizado, de las comunes organizadas, y que valoren un poco el trabajo que cada uno de nosotros y que cada campesino de sus espacios hace para que llegue hacia ellos el alimento con el que viven. Muy bien, José, brevemente estamos terminando ya este primer segmento del quilombo. Bueno, sí, toda esa gente que vive en la ciudad, que tenga un grado de conciencia, y esa gente que hace las cosas ahorita malas que no deberían, porque nosotros vivimos por ahí en nuestros campos y aquel poca persona que tiene un telusocito, en verdad ve esas cosas y eso no debería estar pasando de esas guarimbas que pasan en la ciudad, no debería ser eso, más bien cambiar, erradicarlos a nosotros, a todos nosotros, erradicarse ellos mismos y tener el grado de conciencia que eso no debería ser, meterse con el ser humano, que eso seamos todos por igual, y ese es nuestro mensaje que damos de aquí, de la Comuna del Maizal. Así finalizamos este primer segmento del quilombo, estamos transmitiendo desde la Comuna Socialista del Maizal, rescate de tierras desde hace varios años que nuestro comandante estuvo por acá, y que bueno, que durante meses han estado, durante años han estado defendiendo el legado de nuestro comandante Chávez, el tema de la soberanía alimentaria, así que vamos a identificar el canal y ya regresamos con más del quilombo, un espacio de libertad para los movimientos sociales. Gracias. Gracias. Gracias.